El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta La Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lleva como título la lectura La Puerta Estrecha Dice de la siguiente manera Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la haya Levante sus manos al cielo Aleluya Amén Amén Denle un aplauso al Señor y siéntese A su nombre Déselo fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Aplauda con júbilo Aplauda con júbilo Aplauda y grite Gloria al Todopoderoso Alguien aplauda y grite Aleluya Vamos dale un aplauso a Dios con una adoración en tus labios Hay gente que no pueden alabar a Dios Hay motivo para adorarlo Hay motivo para bendecirlo Hay motivo para exaltar su nombre Dale Gloria al que Gloria se merece Dale alabanza Vamos a ver abre tu boca evangélico y grita una alabanza de guerra Al Dios Todopoderoso Aleluya Hay cadenas que se rompen cuando el pueblo del Señor Levanta sus manos y adora la gloria del Todopoderoso Aleluya su nombre Bien queridos hermanos y también los amigos Yo quiero que todos prestemos atención en esta maravillosa noche A la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón Y tengo un tema bastante raro y complicado Yo quiero que usted preste suma atención Para que pueda obtener la bendición espiritual Que Dios quiere que usted pueda conseguir a su nombre Hemos tomado una historia o una porción bíblica Bastante interesante Mateo capítulo 7 versículo 13 La Biblia nos habla textualmente y nos enseña Hablando Jesucristo y nos dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino Que lleva a la perdición Por la puerta ancha la Biblia dice que son muchos Los que entran por ella Sin embargo por la puerta estrecha Por el camino angosto El que lleva a la vida Son pocos los que logran entrar Pero antes de nosotros Profundizar con estos versos Vamos a caminar O vamos a trasladarnos Al antiguo testamento Hay una historia bastante conmovedora En el primero de Samuel La Biblia testifica la historia de un hombre Que se llamaba Elcana Dice la palabra que este personaje Tenía dos esposas O tenía dos mujeres Una se llamaba Ana La otra se llamaba Penina ¿Por qué este hombre Tenía dos esposas? En antiguo Israel La ley mosaica Le permitía tener Diversas familias Conforme a la capacidad monetaria Que poseía el hombre En estos tiempos Las cosas han cambiado Ya que dice la Biblia Que el hombre Sea esposo de una mujer Y la mujer sea esposa De un solo hombre Este personaje Mientras tenía dos esposas Mientras tenía dos mujeres La Biblia testifica Que todos los años Él subía De la tierra de Efraín Hasta la ciudad de Silo ¿Por qué este hombre Se trasladaba Desde Efraín Hasta Silo? Porque en aquella ciudad Estaba el templo Y en aquel templo Se encontraba El arca del pacto O el arca De la presencia De Dios La Biblia nos enseña Que cuando estaba En el templo Él tomaba dos ofrendas Una ofrenda escogida Para su esposa Ana Y una ofrenda común Para su esposa Penina Cuando esta mujer Llamada Penina Observaba que el cana Tenía un desroche De amor para Ana Comenzó a oprimirla Comenzó a suyugarla Hay un detalle extraordinario La Biblia testifica Que la mujer llamada Ana No podía dar al uso No podía concebir Porque ella era estéril A su nombre Sin embargo Penina Era una mujer fructífera Era una mujer Que cuando el cana Se llegaba Cuando el cana Tenía relación con ella Quedaba embarazada De repente Ana Se encontraba En esta situación El cana La amaba Con un amor profundo Un amor extraordinario Cuando esta mujer Apodada Penina Observaba este amor Comenzó a oprimirla Comenzó a suyugarla De tal manera Que a pesar de que ella Se encontraba En el templo Ana no podía Glorificar al Señor A su nombre Lo que provocaba Que Ana No pudiera bendecir O no pudiera adorar Eran los ataques Que recibía De Penina Y hay personas Que están aquí Que no han podido Levantar la mano No han podido Adorar a Dios Déjame decirte Que el verdadero Adorador Adora a Dios Por encima De los ataques De Penina Por encima De la opresión Yo no sé Si aquí hay alguien Que se atreva Adorar a Dios En todo tiempo La Biblia dice Que hay tiempo Para todo Pero menos Para la alabanza Que alabe A Dios Todo lo que respire A su nombre Acá una unción Sobrenatural Y dice La palabra Del Señor Que esta mujer La irritaba De tal manera Que Ana No podía comer Ni tampoco beber Cuando veo esta historia La Biblia testifica Que de repente El cana Se acerca Donde Ana Le dice Ana Porque tú no comes Y porque tú no bebes Acaso No soy yo mejor Que los hijos Que te Pueda tener De repente Ana Se levanta Y come Y también bebe Donde te quiero llevar Cuando Ana come Y bebe Dice la palabra Que entonces va al templo Al altar del templo Y comenzó a orar La oración de Ana No era común No era una acción No era una oración sencilla Era una oración Extraordinaria Ya que dice la Biblia Que ella oraba Largamente Delante del Señor Donde te quiero llevar Me atrevería a decirlo Antes de que Penina Irritara a Ana Tal vez oraba Quince minutos Tal vez oraba Media hora Pero después que Penina Comenzó a oprimirla O comenzó a suyugarla Aumentó la oración Donde te quiero llevar Hay Ana Que están aquí Que sus Penina Te están irritando Penina Te está golpeando Penina Te está maltratando A Penina No te la manda el diablo A Penina Te la manda Dios Y hay personas Que maldicen a Penina Penina No se maldice Hay que darle Gracias a Dios Por la Penina Que tú tienes Porque la Penina No te apartan Sino Que te conectan Porque el Dios Que te llamó Ufa Calla Diga conmigo Gloria a Dios Por la Penina Que tengo Gloria a Dios Por el proceso Que tengo Sabía usted Que cada proceso Te lleva A conectarte Con Dios Cada batalla Ella te llega A acercarte Al Dios Que te llamó Cuando Ana Estaba clamando Delante del Dios De los cielos Ella clamaba De la siguiente manera Señor Si tú Si tú te dignarás A quitar La aflicción A quitar La esterilidad Que tengo En mi cuerpo Y me dieras Un hijo varón Yo te lo dedicaré Te lo voy a entregar Y serás tuyo Todos los días De su existencia Cuando Ana Llegó al altar La Biblia dice Que entonces Cuando ella Se levanta El cana Se llega a ella El cana Intimó O tuvo relación Con Ana Y de allí En adelante Quedó embarazada Quedó en gestación Mientras Ana No clamó El vientre Estaba estéril Mientras Ana No oraba El vientre Estaba maldito Pero cuando Ana Se metió en intersección La esterilidad Se terminó La maldición Que tenía En el vientre Se canceló Yo no sé Si hay gente Que me puedan entender Hay maldiciones Que no se van Con alabanza Hay maldiciones Que no se cancela Caminando por la calle Hay maldiciones Que se cancela Cuando el hombre De Dios Entra En intersección Profunda Delante De la presencia De Dios Y en esta noche Hay maldiciones Que se van A quebrantar Porque yo sé Que hay un remanente Que antes de venir A esta actividad Ellos clavaron Para que se rompa Toda Eternidad Pastora Que me esté escuchando Si tu iglesia Eres pérez En esta noche La eternidad La mano De Dios La va a quebrantar Yo no sé Si usted puede Adorar a Dios Pero gente Espérez En esta noche La eternidad La eternidad La vino A cancelar Adora 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 Lo que va acá De gloria Si siente Lengua de guerra Suéltala Si siente Adiós Desata Mira tu Mira tu vecino Hoy Dale la mano Ufani Dile hoy Vinimos a quebrantar Toda maldición Ufani Dale la mano en serio Por favor Apriétalo Si está frío Dígale Hoy Se quebranta Toda maldición A su nombre De repente La Biblia dice Que Ana Quedó en gestación Pero antes De Ana Quedar en gestación La Biblia testifica Que mientras Esta mujer Estaba clamando Delante De los cielos Se acerca Elí Elí estaba Sentado Junto a un pilar Del templo De Israel Mientras veo A Elí Que estaba Sentado La Biblia testifica Que Elí Sentado Y Ana Aclamando Elí le dice Ana Hasta cuando Estará Ebria Dijeres Pino Hasta cuando Estará Borracha Ana dice No Elí No es que estoy Borracha No es que estoy Ebria Es que la batalla Que estoy Estoy viviendo Me están Llevando A derramar Mi corazón Delante De la presencia De Dios Donde te quiero Llevar Cada Ana Tiene una penina Que te irrita Y tiene un Elí Que te acusa Pero por encima Pero por encima De la penina Que te irrita Por encima Del Elí Que te acusa Tu vientre No parará De crecer Tu vientre Alabado sea Dios El problema De nosotros Es que queremos Traer O dar a luz A Samuel Pero no queremos Soportar La penina Que tenemos Ni tampoco Sabemos Sobrellevar Los Elí Que no están Señalando Que no están Acusando Déjalo que te señale Déjalo que te acuse Cómo es posible Que Elí Sentado Cómo es posible Que Elí Sentado Está Aleluya Profetizándole A Ana Que estaba Aclamando De rodillas Elí Lamentablemente Si nunca Te había Esquivocado Pues hoy Te equivocaste Si nunca Habías profetizado Algo Incorrecto Pues hoy Los hiciste Porque Por estar sentado Y hay gente Que se la pasan Sentado Y quieren profetizar Te la pasas Sentado Y quieres ruir Sentado No me profetices Si tú no fuiste Al monte Si tú no ayunaste Si tú no oraste No vengas Profetizada Porque en vez De levantar Los ánimos De Ana La está perjudicando Alguien Alabe a Dios Levanta tu alabanza ¿Dónde está el pueblo Que dice Llama Nadie Sentado Me podrá Lujú Adora Lo que va Que hay gloria 200 mujeres Que se están Ativando Ay Dios mío Estoy viendo Misioneras A mi izquierda Hablando lenguas Tenés Rakan Que bebe Taufa Ay 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 Elí Dile a tu vecino Elí Que no me señales Que estoy clavando Elí Que no me acuse Que estoy llorando Elí Aleluya Charlatán Bandido de película Cómo va a decir Que a mí Me va a llevar El diablo Cuando el que está mal Eres tú Así hay gente Gloria a Dios Que están peores Que nosotros Y nos quieren acusar Y nos quieren señalar Hipócritas Antes de mirar La paja En el ojo De tu hermano Mira la viga Que está en tu pro Usa la cuata Si usted lo va a adorar Adóralo ahora Si te va a prender Prendete ahora Levanta Lo he Ana Le dice Elí Yo no estoy ebria Yo no estoy borracha No he bebido vino No me he descarriado Sabía usted Que hay proceso Tan profundo Tan terrible Y tan caótico Que la gente pensará Que fue que te descarriaste La gente pensará Que fue que te enfriaste Diga yo no estoy frío Diga yo no estoy descarriado Diga no es frío que estoy Si le va a dar la mano A tu vecino Dásela con autoridad Que está cayendo Gloria Estoy viendo gente Allá atrás Diga tu vecino No estoy descarriado Estoy escondido Ay 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 que gloria Y hay gente que nadie Lo ve en un momento determinado Donde está Josefa Donde está María Se descarrió No fue que él se descarrió Es que está en el altar Buscando gloria Buscando restauración Abre tu boca y adora Es que hay gente Que cuando no ven el águila Dice La serpiente se la comió La serpiente la mató Lo que pasa es que el águila Subió para la montaña Donde nadie la vea A renovarse A cambiar el plumaje viejo A cambiar el pico Y la ufa Estoy Paica Toma la cuata A ver la boca Y hay gente Que cuando se están renovando Te echaron de menos Dijeron que te apagaste Que tu ministerio Desapareció Diga conmigo No Desaparecí Estaba En renovación Y cuando salga Voy a elevar el vuelo Machuza Ay Dios Mira está cayendo gloria Si usted siente a Dios Allá atrás Se metió la gloria de papá Abre tu boca Adora a Dios Está En el proceso De renovación Bueno yo no sé si usted está listo Para lo que va a caer aquí Luba yato Ené alianó Y dice Que Ana Amaulí Ana Aleluya Es Oprimida Por Penina Y señalada Por Elí Después de esto La Biblia dice Que nació Samuel Para que nazca Tu Samuel Tiene que aprender A lidiar Con Penina Y a soportar Los Elí A su nombre Cuando Samuel Nace Lo lleva Al templo Como ella Se lo había Prometido A Dios Hay muchos De nosotros Que pedimos Y nos recibimos No porque pedimos Más Si no porque prometemos Y Dios sabe Que nosotros A veces prometemos Para no cumplir A su nombre Antes de prometer Piensa Si tiene la capacidad Para cumplir Tus votos Para cumplir Tus promesas Hay personas Que le dicen A Dios Necesito Un equipo De sonido Para dar campaña Pero si luego No hay cuarto En la campaña La campaña Se canceló Alábalo Hay personas Que le dicen Dios Necesito un vehículo Para la obra Pero cuando ves El hermano Te hace de la vista gorda Y ya no lo conoces Si prometiste Algo a Dios Preocúpate Por cumplir Cuando Samuel Estaba allí En el templo La Biblia dice Que la voz Del Señor Escaseaba Como está Caseando En estos tiempos De repente Elí Estaba acostado En su cama Y vino la voz De Dios Y llamó A Elí En el templo Cuando Dios Lo llama Elí se levanta Y va corriendo Delante Del don Samuel Va corriendo Delante De Elí Le dice Elí Para que tú Me llamas Esto aconteció En varias ocasiones Pero Elí Le dijo Manito Yo no te he llamado Si te vuelven A llamar Tú le vas a decir Habla Jehová Porque tu siervo Te oye A su nombre Donde te quiero llevar Me atrevería A decirlo Que Dios Tal vez Quería llamar A Elí También Pero porque El Señor No llamó A Elí Porque mientras Samuel Dormía En el templo Elí Dormía En su casa Elí Dormía En un piloto Postopédico De la reina Hay gente Que se para En el altar Para decir Yo escuché La voz de Dios Yo escuché A Dios Dios no le habla A gente Vago Porque hay gente Que son más vagos Que la quija De arriba No hace Ni deja Que el otro Haga Para decir Que Dios Le habló Dios no habla Con gente Que duermen En piloto Dios habla Con gente Que están En el templo Que están En la casa De Dios Donde están Los que están Todavía dispuestos A buscar La gloria De Dios Una manacuata Escúcheme Ni fandoleta Abre tu boca Escúcheme Con atención Y dice La palabra Que Samuel Cuando Dios Lo llama Le dice Habla Señor Porque tu siervo Escucha De repente La Biblia Testifica Que Samuel Nació Y empezó A crecer Empezó A desarrollarse Pero llegó Un momento Cuando los hijos De Israel Tenían guerra En contra De los filisteos A su nombre Y a causa De la guerra Dice la palabra Que la guerra Se había dado Bastante Caótica De tal manera Que los hijos De Israel Ellos fueron muertos En la guerra Fueron muertos En la batalla Cuando a ellos Lo matan En la primera guerra Mataron Como cuatro mil Pero en la segunda Cuando llevaron El arca Mataron Veintiocho mil Cuando llega El arca La Biblia dice Que hubo un entruendo Ellos gritaron De tal manera Que la tierra Tembló Pero como es posible Que cuando llega El arca Que se supone Que en el arca Estaba La presencia De Dios Mata más Que cuando no había Arca Lo que pasa Es que el arca Estaba con ellos Pero el Dios Del arca Estaba Ausente Alguien alabia a Dios Donde te quiero llevar Hay profetas Con el arca Pero vamos a ver Si el profeta Lleva a Dios Adentro De esa arca Hay adoradores Con arca Pero hay que ver Si ese adorador Tiene a Dios Adentro Del arca Hay congregaciones Con arca Pero hay que ver Si en esa congregación Está el Dios De el arca Una cosa Es el arca Y otra cosa Es el Dios De el arca Dile a tu vecino Yo tengo el Dios Y también tengo el arca Dale la mano Por favor a tu vecino Corre Dile yo tengo a Dios Y también tengo Al Dios Donde está la gente Que hay gente Que están aquí Que quieren alabar Pero no pueden alabar Ellos tienen el arca Pero si no tienen Al Dios del arca Quieren levantar la mano Pero no pueden Los que tienen al Dios Del arca Levantan la mano Abren su boca Ufa la cae Elema no cae Donde están los que tienen Ese Dios del arca Abre tu boca Y adora papá Ufa Vamos a ver si es verdad Que el Dios del arca Está en San Luis Ama Vamos a ver si es verdad Que los profetas de San Luis Tienen al Dios del arca Vamos a ver si es verdad Que la iglesia de San Luis Dile Ama Vamos desata La lengua de guerra Cuando el Dios Del arca Está en el campamento El diablo que hay por tierra La serpiente Se va a distancia Aquí hay serpiente Introducida Que el Dios del arca En esta noche Le echará fuera Un manacuay Cualquiera tiene el arca Pero no cualquiera Anda Con el Dios Del arca Los que tienen el arca Solamente Que se queden callados Pero los que tienen El Dios del arca Levanta tu alabanza Suelta tu lengua Suelta tu lengua Y adora La La Ujuse Acá hay gloria Luegenia Diga conmigo Yo ando Con el Dios del arca Ayúdeme Diga Yo cargo El Dios De esa arca Alguien me entiende A su nombre De repente Cuando lo matan La Biblia dice Que no solamente Israel Fue vencido Mataron los dos Hicos de Lee Por charlatanes Porque estos dos Hombres Vivían con la Ferigrese Y estaban haciendo Cuantas cosas Le venía En voluntad A su nombre Cuando veo esta historia Tengo que ver Muchas personas Que son buenos Corrigiendo a otros Pero son inesperto Corrigiendo Lo de su casa Y antes de arreglar La casa De Dios Tienes que arreglar Tu propia casa Bueno se fueron Avanza Antes de ordenar Las vidas ajenas Ordenemos Nuestras vidas Porque Lee Le dijo a Ana Ebria Le dijo Impía Te descarriaste Cuando los que estaban Descarriados Eran los hijos De Lee Es como decir Que un ciego Se burle de uno Que está tuelto Que un cojo Que no camina Un inválido Que se burle De alguien Que está cojo Que alguien Que tenga tuberculosis Se burle De alguien Que tenga gripe Bárbaro Pero tú y tu casa Están peor Que Ana Corrigen tu casa Para que puedas Corregir La casa Del Señor Se pusieron Serios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Aleluya De repente Cuando vencen A Israel Cuando matan Los israelitas Ellos salen Huyendo Pero no solo Esto Que salen Huyendo Sino que dice La Biblia Que mataron A OVNI Y mataron A FIN Cuando a ellos Lo mata No solamente Esto Profeta La Biblia Dice que El arca Los filisteos La secuestraron Y se la llevaron Cuando se llevan El arca Elí estaba sentado En el camino Y cuando Elí Está sentado En el camino Llegó uno Con tierra En la cabeza Y los vestidos Estaban rotos Cuando este llega Elí le pregunta ¿Qué pasó? Cuéntame Pero Elí Estaba tembloroso Él sentía pánico Se sentía Con temor Cuando llegó La noticia Le dice Elí Israel huyó Delante De los filisteos Hubo una gran Mortandad Tus dos hijos Lo mataron Y el arca Del pacto Se la robaron Cuando Elí Escuchó Que el arca Del pacto Se la habían robado La Biblia dice Que Elí Se cayó Hacia atrás De la silla Cuando Elí Se cae Hacia atrás De la silla Dice la palabra Que Elí Se murió Porque Elí Se desnudó Pero cuáles fueron Las causas principales Que provocaron La muerte De Elí Hay tres detalles Que ahí es que quiero entrar Que dice la Biblia Que tenía Elí La Biblia dice Que Elí Era un hombre Viejo Diga conmigo Viejo Era un hombre Pesado Alabado sea Dios Cuando veo Estos detalles No tenía visión Era viejo Y también era pesado Alguien sin visión No puede ver Más allá Alguien que está viejo Es porque los años Le han pasado Algo se pone viejo Por el uso El desuso Y la obsolescencia Elí Estaba viejo El ministerio De Elí Estaba viejo Sin visión No tenía discernimiento Pero donde quiero llegar Es que Elí Estaba pesado Diga conmigo Pesado Podríamos afirmar Daniel Que Elí Estaba obeso Elí Estaba gordo Porque alguien pesado Es porque está gordo Porque come mucho Porque no ayuna Porque no busca a Dios La causa principal Por la que Elí Se muere Es porque estaba gordo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y de los gordos Yo quiero hablar En esta noche De los gordos Yo quiero hablar En esta campaña En este aniversario No de los gordos físicos Pero sí De los gordos espirituales Amahuatay Elí profeta Estaba gordo Elí no estaba Asco Para entrar Al reino De los cielos ¿Por qué? Predicador Porque Cristo dijo Que la puerta ¿Cómo era la puerta? ¿Cómo, cómo, cómo? La puerta es estrecha Pasa por ahí La puerta es estrecha Cruza Tú eres flaco Por ahí tú cruzas Porque eres flaco Pero un gordo Por ahí no puede pasar En otras palabras Elí Por ahí no podía pasar Porque estaba gordo Porque estaba obeso Alabado sea Dios Los que están medio llenitos No se me pongan guapos Que no es de ustedes Estoy hablando de los obesos De los obesos espirituales Alguien tiene que orar a Dios Hablando espiritualmente ¿Qué provoca? Que nosotros Nos pongamos obesos Que nos pongamos gordos Pablo dijo A la iglesia de Galacia Lo siguiente Anacay Pero escúcheme Manifiestas son las obras De la carne Diga conmigo La carne ¿Y cuáles son las obras De la carne? El adulterio La fornicación La fornicación La inmundicia La lacinia La idolatría La hechicería Las enemistades Pleito Celo Ira Contienda Disensiones Herejía Envidia Homicidio Borrachera Orgía Y cosas semejantes A esta ¿Dónde te quiero llevar? Cuando una gente Consume mucha carne Cuando una gente Consume Mucha comida Yatarra Empieza a engordar Empieza A ponerse obeso Y hay gente En adulterio Que lamentablemente Están gordos Hay gente En fornicación Que están gordos Los hechiceros Están gordos Los brujos Están gordos Los que fuman tabaco Los que meten jucas Los que meten marihuana Los adulteros Los asesinos Están gordos Y necesitan Rebajar Llamas Para que puedan entrar Por la puerta Si usted siente a Dios Adórenlo Y si no lo siente Provóquelo Bueno Los gordos No van a adorar a Dios Los adulteros No van a levantar la mano Ahora va a santa Abre tu boca Que adora a papá Y cabazola Va de allá Dale la mano A tu vecino Por favor Dile que esta noche Dios te trajo A rebajar Dile suelta La carne Que te está poniendo Besos Suelta la carne Shanda Hay que galabia a Dios Porque la puerta Es estrecha Y hay que cruzar De la isla Hay que cruzar Empinadito Nadie en pecado Puede entrar Reino De los cielos Adúltero Que me está escuchando Arrepiéntete Suelta El adulterio Y comienza A rebajar El pecado Actores Hay gente Bueno Diga conmigo Hay gente Que están obesos Ayúdeme Que no lo oigo Diga conmigo Hay obesos Espirituales Dale la mano A tu vecino Dile Hay obesos Espirituales Dile hay gente Dale la mano Dile hay gente Que están obesos Dile hay gente Que están gordos Que necesitamos Para rebajar Pablo dijo Más el fruto Ay Dios mío Del espíritu Que es amor Gozo Paz Paciencia Venignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Cuando alguien Está gordo Que pasa Si come Vegetales Y si come Fruta Se pone Como el predicador Se pone Alábalo Y hay gente En adulterio Come tú Una manzana De amor Alguien tiene Que alabar a Dios Come tú Una piña De mansedumbre Alguien alabia a Dios Come tú Un melón De gozo ¿Cuánto puedes Alabar a Dios? Suelta la carne Y empieza A dar frutos Para Dios Alguien alabia a Dios Bueno 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 Esto no le está gustando A la gente De San Luis Arrame a Shama Dile al que está A tu lado Suelta el picapollo Shama Por una pera Por una manzana Alguien tiene Que alabar a Dios Suelta la chuleta Y ponte a comer uva Para que rebaje Abre la boca Y adora a Dios Dios mío Se están activando Los que están delgados Los gordos No pueden alabar a Dios Shama No hay una gente Más pesado Que un gordo El gordo camina De aquí a la esquina Y se cansa Y quiere soltar la toalla Porque está obeso Pero los fracos Caminan de aquí a allá Y no se cansa Abre tu boca Si te quiere descarrear Está gordo Por lujo Shama Shama Abre la boca Y adora a Dios Si quiere Soltar la toalla Está gordo Neko Abre tu boca Adora a Dios ¿Dónde está la gente aquí? Que dice Yo voy A re Mira a tu vecino Los gordos No podrán entrar Dale la mano Con autoridad Lumia Vaca y gloria Re babalú Fashaico Agarra a alguien Dile los gordos Cama a toalla Sacúdelos Si está muerto Dile los gordos No podrán entrar Profeta Alguien tiene que alabar Que no se oye ¿Dónde está la gente Que dice Hoy yo voy a dejar Toda obra de la carne Y voy a consumir Fruto espiritual Levanta tu alabanza Levanta tu alabanza El que le tiene envidia A otro ministerio Dígalo usted mismo ¿Cómo está? Dígalo 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 Al que lo amonestan Y se pone guapo Dígalo usted mismo Que no lo oigo Dígalo usted mismo Los que no se congrega Que van a la iglesia Cuando le parece Pastores Ayúdenme ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y los rebeldes Llaman Que no tienen pastores Eso es tan gordos Los amigos Ni se digan Porque tú El que no tiene a Dios Es un carnada Y vive conforme A la carne Y los que viven En la carne No pueden Agradar a Dios Diga conmigo Hoy Yo suelto la carne Y voy a vivir Una vida Senta Abre tu boca Y adora papá Levanta tu alabanza Este hombre Está en la línea No voy a tomar otro Para que no se me ofenda Él y yo No entendemos ¿Cuál está más flaco? Yo Él está más llenito Alguien tiene que alabar a Dios Póngale setenta libras más A él Y mándenos a correr De aquí Al nueve De la media ¿Cuál usted cree Que va a llegar primero? ¿Cuál usted cree Que llega primero? Tal vez va a salir adelante Pero a mitad del camino Se cansa Y saca la lengua Cansado Porque no aguanta Alábalo Y hay gente Que están aquí Que se cansaron Ya se cansaron Del evangelio Bueno Se fue alabanza Y están en la iglesia Viviendo una apariencia ¿Cómo no te va a cansar? Si estás obeso ¿Cómo no te va a cansar? Si estás cordo ¿Cómo no te va a cansar? La mato acá El predicador Pero Daniel llegó Pero Daniel llegó Último que yo Lo que pasa es que Daniel Está en la línea Y tú estás obeso Y tú estás obeso Alguien tiene que alaban a Dios Levanta tu alabanza No con la imposición Porque cualquiera Se hace una lipo Pero no cualquiera Rebaja De forma natural ¿Cómo rebajamos? De forma natural Con ayuno Con oración Con la palabra Del Señor Diga conmigo Yo no quiero lipo Ay, ay, ay Hay que tener que alaban a Dios La lipo Representa Los mecanismos Que levantó el hombre Para quitarte Todos los chichos Pero hay gente Que en lipo Se han quedado Y no han podido Sobrevivir Alaba la gloria de Dios Hay gente Que se están descarriando Porque el diablo Lo mató En una lipo Pero hoy Vamos a hacer Lo que dijo Pablo Vamos a correr La carrera Con paciencia El evangelio Es una carrera De fe El evangelio Es una carrera Gloria a Dios Y hay una corona Que no la van a alcanzar Los que están en la carne La van a alcanzar Los que están dando fruto Para Dios Hay amigos que están aquí Que están endemoniados Tienen serpientes Por adentro Porque están gordos A ti Que te gusta la juca Que te gusta el drink A ti Que te gusta maldecir Está gordos Pero oye Esa serpiente Que tú tienes por dentro Que te hace engordar Va para afuera ¿Dónde están los flacos aquí? ¿Dónde están? Solas manuecas Abre la boca Que adora Dios Levanta tu alabanza Solía Lo es a mí Anacao Mira tu vecino Yo vine hoy Yo vine hoy a rebajar Agárralo 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 fuerte Agárralo fuerte Por favor Toma la mano De tu vecino Dile Dile la puerta Es estrecha Apriétalo Si está frío Dile la puerta Es estrecha Y para poder entrar Necesita estar flaco Yo no estoy hablando De lo físico Estoy hablando De lo espiritual ¿Cuánto me están entendiendo? Levante la mano El que me está entendiendo aquí Levante la mano El que me está entendiendo aquí Levante la mano Vamos Grita gloria A Dios El que me está entendiendo Grita aleluya El que me está entendiendo Grita santo Abre tu boca Grita gloria Que no te oigo ¿Dónde están los ¿Dónde están los que están en la línea? Levanta tu alabanza Diga conmigo Estoy en la línea espiritual Amato hasta ahí Abre tu boca Que no te oigo Hay espíritus de adulterio Que te están persiguiendo Si está gordo Te va a cansar Y el adulterio Te atrapará Anácoto Pero hay gente Aleluya Que el diablo dijo En el 2019 Lo mato En el 2019 Va a caer en pecado Dile prepárate Para que corra Porque a mí Tú no me vas a alcanzar Alaba la gloria de Dios Alguien tiene que alabar A Dios aquí Dile a tu vecino Si estoy de pie Fue porque rebajé Dale la mano en serio Sacúdelo Si está muerto Por favor Dile si estoy de pie Fue porque remato Dile rebajé 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 Apriétalo Sacúdelo Dile yo rebajé Ay 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 Sacúdelo Dile hay demonios Que me andan buscando Pero no me encontrarán Póngase de pie Corra Que voy a terminar Póngase de pie Abre tu boca Hay espíritus Que andan buscando Tu matrimonio Dile mi matrimonio Tú no alcanzas Porque yo corro Bastante Porque estoy en la línea Dios mío Que gloria Yo siento gente Que hay espíritus Demoníacos Que están persiguiendo Tu familia Están persiguiendo Tu casa No podrán tocar Tus hijos No podrán tocar Tu casa Alabado sea Dios Porque tú estás En la línea Ya tú no estás en la carne Estás dando frutos Espirituales ¿Dónde está la gente Que dice Me le escapé A la esposa De Jotifala De Jotifala ¿Dónde están los José Aquí? Alabado sea Dios Agárrate con el que Está a tu lado Dile corre 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 Que la esposa De Jotifala Te quiere matar Dale la mano Por favor Ay Dios mío Qué gloria Va a caer en este lugar Alabashenda Abre la boca Y adora papá Dile a tu vecino La esposa De Jotifala Te anda buscando La esposa De Jotifala Quiere hacerte caer Pero Dios te dice Corre Vamos mueve los pies Diga yo voy a correr Ica manso Guía vaya Bueno 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 Hay gente que está pesado Y que no Muéve los pies Muévelo 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 Y el Espíritu Así como tú Mueve los pies Así yo profetizo Que la mano de Dios Te acelera Ay 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 Muévelo 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 En el Espíritu Dios mío Está cayendo Algo aquí Algo está pasando Amador Ay Dios mío Estoy viendo mujeres Hablando en lengua Y moviendo los pies Y entre más rápido Tú lo mueves Mayor será Tu aceleración Ay 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 Dile ángel De la muerte Tú no lograrás Alcanzarme No podrás Alcanzarme Porque las manos De Dios Me están acelerando Abre tu boca Que no te oigo Y Cambo Fatayó Vamos Muévelo Hay gente Que no lo pueden mover Yo no lo culpo Están gordos Te cansaste ya Arrabacama Te cansaste ya Anacuatay Te cansaste ya Muévelo Dile diablo A mí Tú no me alcanzas Demonio A mí Uy Calla Vamos suelta Dios mío Dios mío Se prendió Esa mujer de la blusa negra A mi izquierda Vamos Tú es tú Oye bien mujer Lo que te dice Dios Hay espíritu de mestreza Que dicen Ella me pertenece Dile diablo Ya Cristo me hizo libre Y tú no me podrás alcanzar Ay Dios mío Se están activando Las mujeres de fuego Padre Pero que gloria Y cabazón Anacuay Abre tu boca Hay gente Que se acelera Porque Dios Lo va a sacar De San Luis A más sola Va a caer Hay gente Sola Empezaron lento Solía De la mano de Dios Comienza A acelerarlo En esta noche Donde está la gente Que dice Espíritu de Dios Acelérame Solá patoá Solá la lucha Abre la boca Que no te oigo Dios mío Comienza la mano de Dios A su lucha Solía Solía Sopa Cuapó Abre la boca Adiós Donde tú Solá la lucha No Hay gente Acelérate Baterita si puede Levanta tu alabanza Donde está la gente Y aquí Que dice Oye La mano de Dios Me acelera Había solía Tómese con alguien De la mano Tómate con alguien Por favor Tómate con alguien De la mano Por favor Hay una activación De gloria Ahora Cuidado Yo veo gente Que está perdiendo Peso ahora Hay una carga En tu hombro Que te la quita Ay Dios mío Que gloria Que gloria Está cayendo Aquí atrás Ay Dios mío Esa carga Mujer No es tuya Ay Dios mío Que gloria Está cayendo Donde está la gente Sacúdete Sacúdete Diga Toda carga Todo peso Del diablo Que me acedia Ay 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 Y Vamos Diga Se va toda carga Se va toda pesada Del diablo Diga Toda carga Que no me deja Buscar a Dios Como Dios quiere Que yo lo busque Hoy me deja libre Toda carga Dígalo Dígalo Toda carga Se va Ay Dios mío Que gloria No siento profeta Que le están quitando Una carga De sus Hoy te quitan Una carga Ese pleito No es tuyo Ese pleito Es de Jehová Ay Dios mío Vamos suelta La lengua de guerra Donde está la gente Que se sacude Donde están Los que se prende Donde están Los que pueden Alabar a Dios Abre tu boca Y adóralo Que no te oigo Si te vas a Sacudir Sacúdete ahora Si te vas a Prender Prendete ahora Si lo vas a Adorar Adóralo ahora Si va a hablar En lengua Habla la lengua De guerra Ahora Algo está cayendo Aquí Algo está pasando Aquí Todo espíritu Del diablo Que no deja Adorar al pueblo Hoy lo ato Hoy lo reprendo Bueno Se están Activando Estoy viendo Mujeres Que se están Activando Ahora Estoy viendo Profetas Que se están Activando Suelta La lengua De guerra Dile Santa Marta Déjame adorar Ana Cupaisa Olueto Ay Dios mío Dile Mestreza Del diablo Deja Sanuatay Abajutakay Deja Patuacuato Déjame adorar Al demonio Se papapa Dipatuacato Ay Dios mío Que gloria Solo tú Atay Abajutakay Acá Dile Diablo Quítate Que yo voy a Adorar a Dios Solúa Subía Macaya Subítaco El ecuata Demonio Suéltalo Cuerpo Abre tu boca Adora Dios Se va la serpiente Se va la culebra Dios mío Hay demonios Que están temblando No quiere Isaac Ay mi atrás Solamanua Solapapau Soliacatua Abajutakay Dios mío Estor y Santana Se metió Dios aquí Soluatua Soliapapau Abajutakay ¿Dónde tú eres? Solieca Solapapau Abajutakay Abajutakay Que no te oigo Levanta tu alabanza Lo gordo Que se calle Para los que están flacos Levanta tu mano Apu Soliapá Elémanuataya Elémanuatua Solanapua Abajutakay La gloria La gloria De papá Agarra a alguien Tómate con alguien Abajutakay 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 Mira hay gente Mira hay gente Que tan pesado ahí Y ni siquiera De la silla Se puede mover El que está a tu lado No viene suéltalo Y búscate un flaquito Como tú Agárrate con alguien Cuento tres Pase todo el que está aquí Corriendo Acércate aquí Leboche Y cabazón Dacatabakay Acérquese todo el que está aquí Por favor Abazalamayanakay Oye corra Corra Que voy a orar Tráigame los amigos delante Yo siento maldiciones Que hoy se van a romper Yo siento libras de más Que se van de tu cuerpo Y cabazón abakay Endo Baná 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 Alianayoh Anayanako Tráigame los amigos delante Por favor Hay amigos que están obesos Físicamente están flacos Pero espiritualmente están obesos Endo Anaya Cabie Rebabaluba Anabakay Atayakay Adorando que no te oigo Adorando que no te oigo Adorando que no te oigo Y camshori Anayo Vamos salga de Yatracorra Pero venga adorando a Dios Venga con un alabanza en sus labios Venga Uteye Ebababaluba Namaka Tocopococopakay Y pam Soli Atao Adórenlo 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 Levante la mano arriba Levante su mano Bueno 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 Levante la mano Que no lo oigo Levante la mano Que no lo oigo Y cababazanda Hay gente que físicamente Están flacos Pero espiritualmente Están obesos Que no pueden bendecir a Dios No pueden echar fuera Al diablo de su casa Dile diablo Ya yo no estoy como estaba antes Ya yo no estoy en la carne Ahora estoy en el espíritu Hoy el diablo se va de tu casa Hoy los demonios van para afuera Alguien tiene que alabar a Dios ¿Dónde están los que adoran a papás aquí? ¿Dónde están los que adoran a Dios? Levanta tu alabanza Grita gloria Que no te oigo Grita gloria papá Tómate de la mano con alguien Y por favor y levantala al cielo Grita gloria papá Ahí viene, ¡qué gloria va a caer! Cierra los ojos, yo siento, aleluya, profeta, la mano de Dios está soplando ahora. Hay amigas que están sintiendo que algo está entrando por su cuerpo ahora. Y voy a hablar una lengua, y cuando hablen lengua, le voy a ordenar a los demonios que salgan. Cierra los ojos, no lo abran. Ahí viene, Dios mío, ¡qué gloria está cayendo! Ahí viene, ¡qué gloria está cayendo! ¡Ay, qué gloria está cayendo! ¡Dios mío, qué gloria está cayendo! Ahora, Dios mío, ¡qué gloria! Hay una unción que toque esa mujer del poloche verde. Yo puedo ver una culebra que sale de ella. Todo el mundo con los ojos cerrados. Adorando que no se oye, ¡espíritu de Santa Malta! ¡Ay, Dios mío! ¡Están temblando las culebras! ¡Arramacumashandacatamacae! ¡Están temblando las culebras, van para afuera! ¡Hay espíritus demoníacos que están temblando! ¡Suelta esta niña, diablo! ¡Levanta las dos manos y se los ojos! ¡Sal de ella, espíritu de serpiente! ¡Mira cómo Dios la toque, Snowlin, a ella! ¡Suéltala, serpiente! ¡Sal de ella, maestresa! ¡Una mujer detrás de ella! ¡Mira cómo sale la maestresa! ¡Hay una maestresa en su estómago que sale! ¡Sal! ¡Manifiestate, maestresilí! ¡Mira cómo está tocando Dios la unción a ella! ¡La unción de Dios le está tocando! ¡Ella está sintiendo que algo la está tocando! ¡Ella no sabe lo que es! ¡Pero la iglesia! ¡Los que están flacos saben lo que está pasando! ¡Mira cómo Dios la toca! ¡Sal de ella, culebra! ¡Arramacama! ¡Ahí viene! ¡Dios mío, qué gloria! ¿Dónde están los que adoran a papá? ¡A cueto, cueto! ¡A lepufa! ¡Suéltala, Santa Malta! ¡Suéltala, espíritu de maestresa! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Suéltala! ¡Déjala que caiga, guerrera! ¡Manifiéstate como una serpiente ahora! ¡Mira cómo se barra atrás, Noli! ¡Se barra atrás como una cacata! ¡Se barra atrás como una culebra! ¡Ábrete! ¡Estoy hablando! ¡Abre tu boca y adora, papá! ¡Se barra atrás como una cacata! ¡Vamos a ver si es verdad que estamos flacos! ¡Embra! ¡Namanamakai! ¡Abre tu boca y adora! ¡Avato! ¡Avato! ¡Hay un pato que se rompe en tu vida! ¡Suelta, demonios! ¡Dónde están los que adoran a papás aquí! ¡Sí! ¡Hoy se va en la cunguna! ¡Hoy se ve el diablo! ¡Nadie se me mueva! ¡Arramakumashando! ¡Esto es! ¡No te muevas que hay un demonio en tu vida! ¿Cómo usted se lo va a llevar en demonios? ¡Arabe! ¡Levante la mano! ¡Alguien tiene que alabar a Dios! ¡Grita gloria! ¡Que no se oye! ¡Arramakumashando! ¡Levanta la mano! ¡Eres cristiano o eres impía! ¡Ay, ay, ay! ¡Levanta las dos manos! ¡Ponte aquí que hay una serpiente que te gobierna y se va de tu vida! ¡Suelta demonios! ¿Dónde están los que reprenden en lengua? ¿Dónde están los evangélicos que reprenden? ¡Neifa! ¡Lupa! ¡Pallo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde están los que reprenden en lengua? ¿Dónde están los evangélicos que echan fuera cacata? ¡Que echan fuera culebra! ¡Eres sana en el nombre de Jesús! ¡Hay un milagro en esta mujer! ¡Leyata! ¿Dónde están? ¿Dónde están los evangélicos aquí? ¡Anau ataya! ¡Arramakumashondakayato! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gloria! ¡Dios toque a esta mujer! ¡Arramakum espíritu! ¡Que perseguía a tu generación! ¡Hoy te pao, pao, pao! ¡Hoy te suelta! ¡Se va! ¡Sandaka, pao! ¡Es el tontra! ¡Alguien alabia! ¡Dios que no se oye! ¡Amen! ¡Adorelo! 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 ¡Ela bababababa! ponlame al estómago ¡estensaka, vasandaka, katamakay! ¡Ay, Dios se mete en ese estómago ahora! ¡Yo no sé si usted puede ver el estómago de esa mujer que está alterada nada más, no ataca esa alteración son demonios que vivían en ella ¡hoy, oh, oh! Y déjala libre Espíritu de enfermedad Demonio Que gobernaban este cuerpo Hoy sale Sarabacán, déjala que caiga Alama santa Adóralo, adóralo Adorando que no se oye Adorando que no lo oigo Adorando Levante la mano a todos los amigos Levante la mano Levante Cierra tus ojos Levante las dos manos Cierra los ojos Espíritu de culebra, cierra tus ojos Suelta los cuerpos En el nombre de Jesús Alabado sea Dios Hay evangélicos que vinieron Dispuestos a no adorar Hay evangélicos que vinieron dispuestos A no levantar sus manos Ay, 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 ay ¿Dónde está la gente que adora? Agárrate con alguien fuerte Voy a orar Ven acá joven Ven a entregarle tu vida a Cristo Denle un aplauso a Dios por ella Corre Acércate aquí Me quedan dos oraciones La de salvación y la Y la oración Por fortaleza y avivamiento ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ven a reconciliarte Que Dios tiene cosas grandes para ti Denle aplauso a Dios por ella Cristo te llama Ven a reconciliarte A ti A ti ¿Quiere a Cristo sí o no? Ven Denle un aplauso a Dios por ella Acércate Ayúdame a ella Mírame Mírame Cristo te llama y quiere salvar Ven a entregarle tu vida a Él Ven Acércate Ven ¿Quieres a Dios? Dime Sí Da un paso adelante Corre Denle un aplauso a Dios por ella Que ella dijo que sí Ayúdala a Isao Un paso adelante Ven mamá Acércate Corre ¿Cuánto bendicen a Dios? Eso es Denle aplauso a Dios por ella Joven Él quiere a Dios ¿Quiere a Cristo? No Venga usted si lo quiere Denle un aplauso a Dios por ella Y usted amiga Ven a entregarle su vida a Dios ¿No lo quiere? Dios te guarde Caballero Cristo te llama Entrégale tu alma al Señor Ven Después Puedes retirarte Gracias ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Ven No hay dos oportunidades Una sola Ven a entregarle tu alma a Dios A ti A ti mismo A ti Sí Ven Denle un aplauso a Dios por él Alguien bendice a Cristo aquí Alguien bendice al Señor ¿Ya ella es cristiana a usted? No Ven a reconciliarte Denle un aplauso a Dios por ella Ven Corre Levanten sus manos Cierren los ojos Diga conmigo Señor Jesús Dígalo En esta noche Te abro mi corazón Y te entrego mi vida Te pido Dios Que me perdones Y que me laves Con tu sangre preciosa Desde hoy Te voy a servir Con integridad Diga conmigo Ayúdame A no ser Un obeso Espiritual Espiritual Permíteme Mantenerme en forma Y en la línea De tal manera Que por la puerta estrecha Yo pueda entrar Yo pueda entrar Desde hoy Quita de mí El peso Del pecado Que me asediaba Y ayúdame A mantenerme Como tu hijo Me arrepiento De todos mis pecados En el nombre de Jesús Amén Eso es Alguien tome los nombres Rapidito No se vaya Esta es la mayor victoria Tómese con alguien De la mano Vamos a orar Vamos a orar Tómese con alguien De la mano Vamos a hacer un clamor De guerra Dios bendiga Esos evangélicos Que están allá atrás Dígame Dios lo bendiga Los que están allá atrás Dios lo bendiga Esperamos Que un día Yo lo vea predicando Que me lo voy a poner Alante Escucharlo Oyeron Este pleito Era de todos Pero ustedes parece Que no están en esto Amén Si yo soy pastor Y se congregan conmigo Le meto una disciplina A todos ¿Cuántos alaban a Dios? Si porque hay evangélicos Que les gusta estar en locuro Yo no sé en qué están O que tú el que está en locuro Cuando viene a ver Se está chuleando O está dando cotorra O se está enamorando Se fue la alabanza Nadie adora ahora ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre Tan buena y tan maravillosa Que es la claridad Y la gente dice que es locuro Que el Señor reprenda al diablo Dios me sacó de locuro Y me voy a quedar yo en locuro Diga conmigo Cristo me sacó de locuro Y yo me voy a mantener La claridad Alábalo que no te oigo Levanta tu alabanza Corre Diga conmigo Sin sonido Con sonido La gloria de Dios Se derramó Dígalo Agárrate con alguien Corre Tómate con alguien De la mano Y que Dios Bendiga al sonidista Que no tenemos nada Con él En contra de él Agárrate con él Pero me bajó el equipo Agárrese con alguien Vamos a orar hermano Para que Dios No quite a todo El sobrepeso O la libra Que tenemos de más ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Tómate con alguien De la mano Por favor Levanta la mano De tu vecino Al cielo Agárrate fuerte Por favor Levanta la mano Al cielo Por favor Levanta la mano Al cielo Y escúchame Con atención Este aniversario Hermano Tuvo guerra Tuvo contratiempo Levantamiento Aleluya Pero Dios Ha dado testimonio De que su gloria Está en medio nuestro Agárrate fuerte Con alguien Por favor Yo siento una unción Poderosa Que va a caer Agárrate fuerte Que gloria va a caer Hay gente Que los demonios Lo están persiguiendo Pero no te lograrán Alcanzar Porque la mano De Dios Te va a arrebatar Y te va a poner A correr Más que los espíritus Y que va a tomar La mano Que agarró a Elías Y lo sacó De atrás Aleluya Y lo puso adelante Esa mano Te va a tomar En esta noche Ay Dios Que gloria Va a caer Tómate con alguien De la mano fuerte Hay una unción Poderosa Que va a caer Levanta la mano De tu vecino Al cielo Y catamashanda Catamashanda Si el que está a tu lado No adora Suéltalo Y el que está a tu lado No se prende Agárrate con alguien Que se prenda Padre Pero que gloria Va a caer Yo siento autoridad Sobre mí Y hay una autoridad Que se va a derramar Sobre muchas unidas Sobre muchas mujeres De guerra Que están aquí El poder de Dios Te va a tocar ahora La mano de Dios Te va a tocar Padre Pero que gloria Levanta tu alabanza Arriba Levanta tu mano Al cielo Por favor Levanta tu mano Al cielo Y cierra los ojos Y catamashanda Levanta la mano Por favor Lebe becato Levanta la mano Por favor Escúchame con atención Ay Dios mío Que gloria Va a caer en este lugar El que no he bautizado En esta noche Dios lo vino A bautizar Agárrate fuerte El que estaba caído Dios lo vino A levantar El que estaba obeso Dios lo vino A rebajar En esta noche Abre tu boca Suelta la lengua De guerra Padre Pero que gloria Está cayendo Dios mío En la calva Está cayendo El poder En la babababacata Macayo Dios mío Le cayó la gloria A esas mujeres Esa mujerizada De la blusa negra Le está tocando Dios La de la blusa Rosada con verde Le está tocando Esto es cuatro Opa Cuanta Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pone la boca Recibe ahora Esas mujeres Que están ahí Esas cuatro Que están ahí tomadas Daniel Ponle la mano en la cabeza Yo veo un banto de gloria Que la cubre a ella Dios mío Se está metiendo Dios aquí Se está metiendo Dios aquí Armadura Acuata cae Abre la boca Ahí está la mano de Dios Diablo Suelta mi casa Ordenale 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 Dile diablo Hay mujeres Peleando por su casa Peleando por su matrimonio Se ha metido Dios aquí No hay serpiente No hay serpiente Que hazte tu hijo Sol de cual Abre la boca Que no te oigo Abre la boca Que no te oigo Suelta tu alas Dios mío Que gloria Se están prendiendo Mujeres de fuego Ahí está Sobre tu vida Ahora Sarra Maca Macayo Mira 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 Abre la boca Que está tocando Sopaua 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 Eloé Soliana Maua Adorando Que no te oigo Levanta tu alabanza Padre Fortalece Padre Levántanos Padre Ayúdanos A quitarnos Todas cargas Y todo peso Del diablo Que no se asedia Sigue adorando La gloria De Dios A su nombre A su nombre Levántala Módica Gracia Jesús A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre